Hola amigos, ¿cómo están? Somos Argentinos en España Bienvenidos a nuestra aventura Hoy vinimos a un lugar que me va a hacer Bueno, hoy vinimos a una sorpresa para los niños que están durmiendo Ahí se despertaron No, yo me desperté primero Pero no saben qué es Nosotros sí sabemos por fotos y videos Pero tampoco sabemos Saben tanto Sabemos mucho Bueno, nos gustaría que nos acompañen Vamos ¿Dónde estamos, Ian? No tengo la menor idea La menor idea Bueno, esta sorpresa Es para los dos Es para vos y para Nachito Pero Nachito no se entera, está dormido Mirá, ¿vos está para allá? ¿Querés esto? Y yo dije, ah, pero vamos a hacer un picnic Normal Pero si para allí como que hay sombrilla y todo así Un picnic no Va, sí, se puede, pero... Pero no, vamos a hacer picnic No Bueno, llegamos Ah, yo no quiero ver esto Ya No tengo nada A ver, hay mucho sed No, hay agua No, hay agua Me trajeron el sol, ¿no? Sí Mira, gente, pero después me di cuenta que había eso Bueno, ¿te gusta la sorpresa? Sí A ver, mirame Mirame, estás llorando A ver, mirame ¿Te gusta? ¿Pero dónde me cambio? No llores ¿Qué, qué? A ver, a todos lados Vamos a querer ir allá ¿Qué, qué? ¿Cómo lo puedo agradecer? ¿Cómo lo podés agradecer? Sí Y portándote bien ¡Jolín! Y hoy decidimos venir al Aquapark de Cerceda Es un parque acuático situado en el municipio de Cerceda En la provincia de La Coruña Se trata del único en Galicia Y su temporada de apertura va desde principios de junio a principios de septiembre Cuenta con más de 21 toboganes acuáticos Y seis piscinas temáticas para toda la familia Ay, qué bonita, mi amor ¿Qué? ¿Te gustó? ¿Qué? ¿Te gustó? Al principio tenía miedo, ahora no se lo puede sacar de la boca Ay, qué bonita, mi amor No, 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 no! Ahí se va a cargar toda el agüita, después cae el balde y pum, lo va a mojar allá. Se va a roper, aquí se va a robar. ¡Gracias! 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 Y al emocionado me llevó a un tobogán Y bueno, me caí ¡Wow! Cuando se te venía el agua, mami Había un caseta así ¿Ahora es cuando te vio? ¿Duele? Sí, duele mucho Yo lo pasé bien porque me dio un papacita ¿Y usted cómo la pasó? ¿Bien? ¿Te gustó? ¿Te mojaste mucho? Más o menos Si te gustó nuestro video dale like y suscríbete Y dale a la campanita Acá te dejo en las redes sociales ¡Bye!